Son las 8 y 57 de la noche, vamos a contarles ahora que países bajos tienen como objetivo producir su propia agua para cultivar alimentos en el desierto, en el vasco. Además el koala ha sido avergado en la lista de peces enteridos en tres regiones del mundo. Pasó seis años con un neumático en su cuello, ahora este cocodrilo silvestre de cuatro metros y medio, finalmente se encuentra libre de él gracias a un cazador de aves indonesio. El hombre había colocado una trampa cerca del río, puso pollos y patos como carnaval, y tras semanas de espera e intentos fallidos, finalmente el cocodrilo cayó en la trampa y con la ayuda de dos amigos, el hombre cortó el neumático que tenía 50 centímetros de diámetro. Producir agua, sea posible, en los Países Bajos gracias a un proyecto que presentaron en la Exposición Universal de Dubái. Se trata de este pabellón que produce su propia agua para el cultivo de alimentos en el calor del desierto. Es una granja vertical de 18 metros de altura y de forma cómica, la misma que en la cima tiene una chimenea que aspira el aire para después capturar la humedad y producir agua a través de un proceso de condensación. Suecia elimina todas las restricciones por la pandemia del coronavirus por su alto porcentaje de población vacunada. Así, este país se une a Dinamarca, el primer país de la Unión Europea en levantar todas las restricciones el pasado primero de febrero. Sin embargo, se mantienen las urgencias de quedarse en casa si se presentan síntomas, cuarentena de cinco días para el personal sanitario contagiado y además evitar las aglomeraciones. Australia agregó al koala en la lista de especies en peligro en tres regiones. Nueva Gales del Sur, Queensland y en la capital australiana. Incendios forestales, sequías, enfermedades y la actividad humana en su hábitat son tan solo algunas de las razones por las que los koalas se encuentran en riesgo. Llega gracias a la suma de quejas de organizaciones internacionales que se dedican a su protección. María Mercedes Pesantes, 24 horas.